Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes, René. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bien. Espero hayan tenido una fructuosa mañana. ¿Verdad? Nos vamos a... Vamos a ver por ahí si hay... ¿Cómo están los ánimos para el día de hoy? ¿Verdad? Espero que estén preparados. Hola. Les voy a pedir de favor que siempre mantengan su micrófono apagado. Solamente cuando vayan a realizar una participación, pues lo pueden encender sin ningún problema. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver. Tenemos 20. Hay 20 personas. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Número dos, ¿Verdad? Y para lo cual le voy a compartir pantalla. Y me confirman si ven ya mi pantalla por acá. Sí, se logra ver. Sí, se logra ver. Ya se ve, sí. Ok, excelente. Muchas gracias. Gracias, ¿Verdad? Cualquier problema, por ahí por el chat o lo pueden hacer llegar mediante micrófono, ¿Verdad? Vamos a ver, antes de comenzar, quisiera que me ayudaran a hacer una pequeña, un preview de qué es lo que vimos el día de ayer. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál fue el tema que vimos el día de ayer? Función sí. Muy bien, gracias. La función sí, ¿Verdad? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Y el tema de ahora tiene que ver mucho con la función que vimos el día, el día de ayer. Entonces, vamos a comenzar ahora con la sesión número dos. Y vamos a hablar sobre el siguiente objetivo. Y es que vamos a, al final de la sesión, ustedes deberán de ser capaces de utilizar la función sí, pero ella en su variante anidada, para obtener un resultado en lo que se evalúan más de dos criterios. ¿Ok? Entonces aquí, el punto fundamental es que es una función sí, pero una función de sí anidada. Ya vamos a ver a qué se refiere con función anidada. Continuemos. Y es que la función sí anidada en Excel, aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar. Así como las acciones que podemos ejecutar. Y nos pone un ejemplo, dice, si tenemos tres posibles acciones, si la función sí, no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada. Es decir, tenemos nuestra prueba lógica, tenemos nuestro valor si es verdadero, pero cuando el valor no sea verdadero, podemos invocar otra función sí. O cuando ésta sea verdadera, podemos invocar otra función sí. Esto, esta función sí nos va a permitir resolver cualquier situación en la que necesitamos evaluar más de una prueba lógica. ¿Sí? O sea que si nosotros estamos evaluando un parámetro bajo rangos, que es lo que vamos a ver nosotros, entonces vamos a necesitar usar la función sí anidada. Por acá hay un dato muy curioso y espero que lo tomen muy en cuenta, y es que dice que actualmente el máximo de funciones anidadas que se pueden hacer es de 64. O sea, una función anidada 65 a veces ya Excel ya no la puede calcular. ¿Sí? Le va a dar error. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay que tomar muy en cuenta este criterio, ¿Verdad? Donde solamente podemos llegar a hacer 64 pruebas lógicas. No sé si este valor le llama mucho la atención, ¿Verdad? Porque un criterio como ese pues puede ser un if bastante grande. ¿Sí? Con varias líneas escritas. Y de las cuales tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de crear esa estructura. Porque con un punto, con una coma, que nos equivoquemos, podemos tener que volver a iniciar a estructurar nuestra función sí. A continuación tenemos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Tenemos esta pequeña tabla. Con el nombre de los alumnos. Una puntuación y una calificación. ¿Sí? Esto quiere decir, o en este caso, es como una nomenclatura, más que todo, la nomenclatura de calificación americana, norteamericana, perdón. Que es donde la nota que está en el rango entre tanto y tanto es A, entre tanto y tanto es B, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. A la puntuación que aparece acá. La vamos a evaluar de tal manera que reciba el valor que le corresponde. Si en un dado caso el criterio llega a ser verdadero. Y si en un dado caso no es verdadero y no cumple con esa, pues podemos evaluar otra función. Veamos acá el ejemplo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos enumeradas cuatro pruebas lógicas. La uno, la dos, la tres y la cuatro. La cinco sería la que nosotros conocemos cuando hablamos de programación por defable o por defecto. O si no cumple con todas las demás, entonces pongámosle esta, como quien dice, para dejarla con una etiqueta. ¿Sí? Entonces veamos la primer, la primera prueba lógica. Empezamos abriendo el signo igual, luego la expresión sí y abrimos paréntesis. Y decimos D2. Aquí está D2. Es el 73. ¿Es mayor que 89? Ok. Si es mayor que 89, entonces que me imprima A. Mira. Pero como 73 no es mayor de 89. ¿Sí? Entonces no me va a imprimir A. ¿Estamos? Entonces en el valor si es falso, aquí voy a crear el siguiente criterio. Voy a abrir una nueva función sí. Y una segunda prueba lógica. Ahora voy a preguntar. D2. Es mayor que 79. Si es mayor de 79 que me imprima B. Pero como D2 no es mayor que 79. Entonces me voy a la prueba si es falsa. Vuelvo a separar con punto y coma. Y vuelvo a abrir otro IF. Otro sí. ¿Sí? Y aquí volvemos a hacer una tercera prueba lógica. Y preguntamos. ¿Es D2 mayor que 69? Ah, entonces aquí sí. Sí cumple. ¿Por qué? Porque 73 es mayor que 69. Ah, entonces imprima C. Y es lo que vamos a tener acá. Vean. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener acá. Pero vamos a seguir estructurando. Porque necesitamos evaluar otras letras. En este caso. Ponemos punto y coma. Y decimos. Si D es mayor que 59. Que escriba la letra D. Y si no cumplió con todas las anteriores. Entonces que imprima F. Por eso aquí terminamos en la cuarta prueba lógica. En con D terminamos la. El valor si es verdadero. Y con F si es falso. Por último tenemos que tener cuidado con los paréntesis. De cerrar. Todos los paréntesis de los IF. Que hemos abierto. Para este caso. Abrimos cuatro pruebas lógicas. O sea cuatro SIS. Entonces por ende vamos a cerrar. Con cuatro. Paréntesis. Por eso. ¿Se entiende hasta acá? No es una consulta. Diga. No sé si yo estoy deseando tu ayuda. Pero estaba viendo. Estoy ahorita en la plataforma. Estaba viendo que ayer en la sección uno. Que vimos la. Que suponía que ya teníamos que haber. Hecho incluso. El laboratorio número uno. Ya lo hice. Pero. Supuestamente. Según yo. Ya hemos empezado con el objetivo. Eh. De elección punto tres. Y así sucesivamente. Hasta adelante. Hasta terminar. Digamos. Todo eso. Y vamos a comenzar con la. Con la. ¿Cómo se llama? Con el. Sección dos. Sin embargo. Me estoy metiendo en la sección dos. Pero no veo lo que estoy esperando ahorita. No sé si yo estoy esperando. No. No, 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 no. Realmente. No. ¿Verdad? Sí. Ok. Eh. Bueno. Voy a detener un momento acá. Para poderle explicar. Eh. Lo que sucede. Esto. Me. Me. En el. En el. En el objetivo. Dos. Dice. Objetivo de elección. Función buscar. Vaya. Es que. No. Me parece lo que usted estaba diciendo. Vaya. Eh. No. No. No quiero que se confundan. Eh. Si ustedes verifican acá mi plata. En la plataforma. Acá solo hay cuatro secciones. Secciones. Sí. La sección uno es para toda esta semana. Salvador. O sea. Este tema de funciones lógicas. Y condicionales. Referencias en Excel. La vamos a trabajar toda esta semana. La siguiente semana vamos a trabajar. Funciones de búsqueda y referencia. Y van a tener que hacer el examen de. Medio curso. Sí. Entonces. Dentro de. La sección uno. Donde dice funciones lógicas. Y condicionales. Y referencias en Excel. Hay cuatro temas. Y esos son los cuatro temas. Que vamos a ver esta semana. El tema. El uno. ¿Cuáles estamos viendo ahorita? Porque. Ahí un día estaba. Equivocado también. Ok. En la sección uno. En el objetivo estamos. En el uno punto tres. Sí. Ahí estoy ahorita. Aquí estamos ahorita. Correcto. Ahí estoy ahorita. Sí. Ahí. Entonces. Esta semana. Vamos a trabajar. El objetivo uno. El uno punto tres. El uno punto seis. Y el uno punto nueve. Que son las cuatro horas. Que corresponden. A esta semana. Sí. Cuando ya terminemos estas. Entonces. Si nos vamos a poder pasar. A la sección dos. Tal vez ustedes. Se podrán haber confundido. Eh. Cuando en la. En la. En la. Presentación. Voy a regresar a la presentación. Cuando en la presentación. Se decía. Sesión. No es sección. Ojo ahí. Por favor. No hay. No sé. No se me vayan a confundir. Sección. Es una porción. Y sesión. Es parte de esa porción. Entonces. En este caso. Yo he dividido. La. Sección. De la semana. En cuatro partes. En las cuatro horas. Que nosotros vamos a trabajar. Sí. No sé si ahora. Le queda claro. El compañero. Sí. Está claro. No. El Excel es otro. Ah. No. Yo quiero ver. No. Una pregunta. Disculpe. El Excel que ahorita está trabajando con la prueba. Sí. Está en la plataforma. Eh. El que estamos viendo ahorita en pantalla. O solo usted lo tiene. Sí. Ya se lo voy a proporcionar en una captura en el grupo de WhatsApp. Para que ustedes lo puedan trabajar también. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Este es un ejemplo. Para que tengamos material para trabajar. Porque el día de ayer vi que nos quedamos un poquitito cortos. Entonces. Por eso he agregado este. Un ejercicio que van a hacer ustedes. Y el de la plataforma. Para que sí. Diversifiquemos un poco más. Y no nos vayamos a quedar muy cortos. Y que ustedes puedan practicar. Eso lo. Lo. Lo logré visualizar el día de ayer. Entonces. Por ende. He hecho esta. Modificación. Inmediata. Entonces. Eh. No sé si queda claro. Verdad. Estamos en la sección. Uno. En el contenido. Que les hacía mención. Verdad. En la plataforma. Estamos. En el 1.3. Donde dice. Objetivo de la elección. Función. Sí. Anidada. Ok. Gracias Catherine. No sé si los demás no se me han perdido. Espero no se me hayan perdido ahí. Estamos. En la sección. Uno. Ok. Gracias Luis. Podemos seguir entonces. Voy a compartir nuevamente la presentación. Vamos a continuar la presentación. Y les hacía hincapié en donde estamos evaluando. Verdad. Cuatro. Cuatro. Eh. Pruebas lógicas. Sí. Entonces. Si estas pruebas. Cuatro pruebas lógicas. No se cumplen. Por defecto. Me va a poner. Sí. Veámoslo. Ya. En la práctica. Vámonos. Nos vamos a pasar a Excel. Eh. Me confirman. Me confirman por favor de que pueden verificar. De que pueden observar mi tabla. Ya se observa. Gracias David. Muy bien. Este ejemplo. Si no mal me recuerdo. Este ejemplo no está tomado de la plataforma. Si. Está tomado. Eh. Para que nosotros podamos realizar la práctica. Si. Ok. Tenemos. Eh. Similar a lo que veíamos ayer. Verdad. Eh. Una columna de alumnos. Una de puntuación. Y una de calificación. Por acá yo tengo la tabla de calificación. Para que ustedes lo puedan observar. Si. Tenemos acá. Que se le va a poner A. Si está entre 90 y 100. Se le va a poner B. Si está entre 80 y 89. Se le va a poner C. Si está entre 70 y 79. Se le va a poner D. Si está entre 60 y 69. Y si es menor de 59. Entonces se le va a poner. F. F. Si. A veces podremos tener esta información en la mano. A veces. Tal vez quizás en algún momento no. Verdad. Pero si lo llegan a tener. De este nos vamos a tomar como referencia. A la hora de realizar nuestra. Nuestra práctica. Ok. Esto. Eh. Se lo voy a pasar por ahí. En una captura de. De. De pantalla. Para que. Para que ustedes lo. Para que ustedes lo tengan ahí en. En. En su. En su teléfono. Y lo puedan hacer en su computadora. Como práctica. Entonces. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Para poder iniciar una función. Participen. Podemos. Pueden participar ustedes. Igual. Correcto. Muy bien. Bien. Comenzamos colocando el signo. Igual. Muy bien. Ahora. ¿Qué hacemos? Llamamos la función. Correcto. Abrimos la función. La primera función. ¿Verdad? Sí. Y. Abrimos paréntesis. Ahora. Vamos a probar. A hacer la prueba lógica. Para este primero. Que está acá. ¿Cómo vamos a hacer? Le vamos a decir. Que D2. Tiene que ser. ¿Qué? Mayor. ¿Qué? Noventa. Mayor que noventa. Entonces. Le vamos a poner. De un solo ochenta. Nueve. Ahora. Que incluye el noventa. Porque si ponemos noventa. ¿Qué va a pasar? No lo va a incluir. Correcto. Muy bien. Excelente. Pero. Licenciado. Pero. Y si le ponemos mayor. O igual. A noventa. Muy bien. Exacto. Excelente. Gracias por su participación. Ojo. Por eso les hacía énfasis. El día de ayer. Que teníamos que saber. En qué momento. Saber usar el mayor o igual. O el mayor. O el menor. O menor o igual. Sí. En este caso. Vamos a usar. El mayor o igual. ¿Por qué? Porque quiero ocupar. Entre noventa. Y cien. Y obviamente. La puntuación. No se va a pasar de cien. ¿Verdad? Porque para eso. Eh. Existen los diferentes criterios evaluativos. ¿Verdad? Entonces. Lo vamos a dejar. Como mayor. O igual. Que noventa. Para que incluya el noventa. Ok. Ahora. ¿Qué vamos a colocar? Entre comillas. En la. Vamos a separar. Si nos faltó ahí. El punto y coma. Y vamos a poner entre comillas. La letra A en mayúscula. Porque eso queremos que ponga. Cuando. La prueba lógica sea. Verdadera. Muy bien. Estamos ahí con todo. Excelente. Pero ahora. ¿Qué va a pasar? Si. Es falso. Entonces. Abrimos otro. Si. Miren. Y. Abrimos paréntesis. Y vamos a evaluar nuevamente. La D. Dos. Y le decimos ahora. ¿Qué tiene que pasar acá ahora? Que D2 debe ser mayor. O igual que qué. Que 80. ¿Verdad? Porque. Ese es el que vamos a evaluar a continuación. Entonces. Ponemos punto y coma. Abrimos. Comillas. Y ponemos la letra B. Porque eso es lo que queremos. Que no se escriba. Si esta se cumple. Ok. ¿Qué sigue ahora? Mira. La prueba. Si es falso. Si esto no se cumple. Entonces. Volvemos a abrir otro. Si. Para que ustedes ven. Ya he abierto hasta el momento. Tres. Si. Ok. El siguiente. Si. ¿A quién me va a evaluar? A ver. Entre 70 y 79. Correcto. Entonces. Vamos a decir. Que D2. Debe ser. Mayor. Mayor. Que. 70. Uy. Ahí me faltó algo. ¿Qué me faltó? Igual. Igual. Muy bien. Vamos bien ahí. Entonces. Si la función. Es verdadera. Que me ponga. C. Si la función es falsa. Y aquí vamos a abrir. El siguiente. Sí. Vean. En qué. En qué. En qué. Parámetro. Estamos abriendo. Las funciones. Sí. Lo estamos abriendo. Cuando la prueba lógica. Nos arroje. Falso. Porque si nos arroja. Verdadero. Nos va. A imprimir. Por decirlo así. El valor que está entre comillas. Ojo con eso. Vamos con la última. Bueno. Con la penúltima. Con la penúltima. Eh. Sí. Muy bien. Entonces. ¿Ahora qué decimos? De 2. Sea mayor. O igual. Que 60. 60. 69. Exacto. Pero aquí. ¿Qué va a pasar? Va a imprimir. Va a imprimir. Pero. Y si no. Si no cumple con ese valor. Ahora. ¿Quién prima F? Veamos. Sí. Si. Si está entre 90. O mayor de 90. Va a imprimir. A. Si está entre 80. Y menor de 90. Va a imprimir. B. Si está entre 70. Y menor de 80. Va a imprimir. C. Si está entre 60. Y menor de 70. Va a imprimir. D. Y si no cumple con ninguna de las cuatro pruebas lógicas. Va a imprimir. F. F. ¿Qué nos hace falta. Para terminar la función? Los paréntesis. Un paréntesis. Vamos a ver. ¿Solo uno? No. 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 Cuántas pruebas lógicas? ¿Cuántos sigamos? Est. Cuatro. 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 Cuatro en total, verdad. Voy a agregar tres más. Miren. OK. Y ahora damos enter. Muy bien ¿Será que la letra C corresponde a la calificación que le corresponde por tener 73 puntos? Sí Sí, pero que son entre 70 y 79 Muy bien Luis A ver ¿Se entendió la la fórmula? La voy a poner aquí en grande para que ustedes la puedan ver Se la voy a poner sin el signo igual para que ustedes la puedan ver Sí se logra ver, ¿verdad? Ok Gracias Muy bien Entonces, ¿Qué estamos haciendo acá? Vean Si el D2 está entre mayor de 90 me va a imprimir la letra A Si está entre 80 y 89 me va a imprimir B Si está entre 70 y 79 me va a imprimir C Si está entre 60 y 69 me va a imprimir D Y si no cumplió con ninguna de las cuatro pruebas lógicas anteriores que me imprima F ¿Verdad? Eso sería todo pero aquí quiero que si ustedes tienen alguna duda despejémosla porque para que puedan hacer ustedes el ejercicio que viene a continuación ¿Sí? Si yo arrastro esta esta celda vamos a tener los siguientes resultados tenemos una pregunta por acá Ok muy bien Yesenia Muy bien gracias Veamos ¿Cumplen o no cumplen? Veamos el 89 el 89 cumple con ser B ¿Verdad? Ok Catherine ¿Por qué? Porque está dentro del rango y acuérdense que el 89 debe debe incluirse ¿Verdad? Debe incluirse ¿Sí? Estamos En el caso de que cerramos los paréntesis y vea y tenemos la opción F en la tabla la letra F ¿Verdad? Pero en la fórmula cuando la la hacemos ¿Por qué ya no ponemos la función sí para menores de 59 Ah muy bien Vaya Acuérdense que quiero ver acá Gracias Luis Recordemos que esta es la valoración que se nos ha proporcionado Podría existir que dijésemos voy a lo voy a escribir más por acá Permítanme Podría ser que esta misma tabla me proporcionaran que entre 50 y 59 F G entre 40 y 49 ¿Sí? Realmente tendrían que ser 10 notas ¿Sí? No sé si entre 9 y 10 entre 8 y y así sucesivamente G H entre 30 y 39 y entre 20 y 29 y J entre 10 y 19 y K menores menor de 9 Vaya No les pude haber estipulado esta tabla pero ¿Cuántos sí tendríamos que haber hecho? Para el A 1 B 2 C 3 D 4 10 Permítame aquí me comí algo C D Perdón E F G H I 4 Perdón ahí me equivoqué con una letra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Pero ¿Por qué no hago un sí para este? Ah porque realmente al final si no cumple con los de arriba con los primeros por por desfavor como decimos nosotros aplica para el último el último nivel porque no vamos a tener ni más de 100 aquí ni números negativos no sé si contesto su pregunta por eso hice hicimos acá esta tablita un poco más corta ¿sí? Sí licenciado entonces no es necesario poner este ya la función sí porque ya ya por default ya sabemos de que de que no cumple correcto pero acuérdense que eso va a depender del rango por ejemplo esta tabla que estoy señalando ahorita podemos llamarla la tabla de calificación A y a esta la vamos a llamar tabla de calificación B que pueden ser estándares para calificar en los estudiantes entonces usted le puede decir mira nosotros calificamos con el estándar B entonces usted se va a regir con esta tabla no con esta entonces cuando usted vaya a evaluar notas usted lo va a evaluar en base al estándar que se le provee que en este caso sería el estándar B si licenciado pero si yo viniera y lo pusiera en la fórmula cambiaría algo no no cambiaría pero fíjese que que pasaría vaya vamos a hacerlo como usted dice acá digamos que en lugar de F yo le pongo un si abro el paréntesis y digo que D2 sea pero aquí ya no tendría que ser mayor si ya no tendría que ser mayor sino que tendría que ser menor menor que menor o igual perdón menor menor o igual que 59 si eso es verdadero que me imprima F entre comillas ¿sí? y cierro el el si no hay ninguna diferencia ¿sí? pero aquí estoy trabajando estoy como queriéndoles decir que estaríamos creando un si sin necesidad porque este si lo que está haciendo nada más es comprobando si los valores son menores que que el último factor que en este caso es F o menores de 59 cuando lo puedo hacer por defecto si aquí ya no se cumple así ¿sí? estamos no sé si me voy a me voy a entender ahí con la o le contesto su pregunta perdón ¿sí? sí todo claro licenciado muchas gracias ok muy bien no sé ¿hay alguien más que tenga alguna duda? este se lo voy a mandar por el grupo diga solo la duda que tengo es que el factor 59 queda fuera de la de la evaluación porque si está entre 30 69 es D pero si es menor de 59 es F y si es 59 correcto por aquí tenemos un uno menor de 59 mira Beatriz entonces le aplica F o sea si le pone 59 si le pone 59 en vez de 50 no va a encontrar que va a evaluar si lo evalúa si le pongo 60 pone D entre 60 69 es D y menor de 59 es F ajá entonces no sé no tendría que ser menor o igual a 59 sí sí ah ok sí es aquí acuérdense que estamos incluyendo al 60 el 60 los que son mayores de 60 a 69 son D y los que son menores los que ya no cumplen con ser mayores de 60 entonces se les aplica F vean acá acá tengo 60 60 es D perdón perdón diga perdón yo creo que lo que dice el compañero es de que el 59 queda en el aire no queda ni en el rango ni en D ni en F porque los D son entre 60 y 69 y los F son menores de 59 entonces el 59 queda en el aire entonces tal vez la solución sería poner el D que sea mayor o igual a 59 no porque 59 no entra dentro del rango que me han dado o sea si yo pongo las tardes las tardes creo que todos todos nos estamos haciendo bolas porque lo que está mal es la descripción nada más pero la fórmula está bien escrita correcto ahorita la fórmula lo que nos dice es una base lógica la lógica si es verdadero nos va a arrojar entre 90 a 60 entre rango entre 100 a 60 en rango caso contrario es lo demás o sea es lo que nos quiere decir la fórmula pero pero es que pero el 59 queda en el aire o sea entre los rango no compañero es que es a lo que voy nos estamos hablando de un vaso de agua porque es nada más la descripción de lo que refleja la f y no la fórmula pues tal vez la fórmula está bien escrita y le va a arrojar el valor de lo que corresponde ¿qué pasa si yo pongo 49? David perdón ¿qué pasa si pongo 49? siempre me va a poner 49 por supuesto que va a arrojar f porque es menor a 59 y lo que sí veo que si usted pone 59 también le tira f o sea porque no diga que sea igual aunque no esté la fórmula correcto ahí como que en el último rango lo toma aunque no diga que sea menor o igual a 59 aunque no se ponga el sí pues la función sí correcto pero vaya lo que sucede ahí es lo siguiente permítame vamos a ver aquí en el chat sí ahí José compartió en el chat verdad lo que lo que decía el compañero basado y ahí y ahí funcionaría José ya lo probó sí sí ya lo probé sí ya lo probé y funciona usted lo tiene con B veamos está está ojo ojo no no nos no nos vayamos a a cómo se llama a complicar en el sentido de que pensemos de que la fórmula nos va a arrojar un valor vaya miren esto es con la diferencia que decía el compañero vaya vean la fórmula la voy a agregar acá y me dicen cuál sería la única diferencia acá hemos agregado un sí un sí de más y evaluamos a f vaya esa es la única diferencia con respecto al mío al que yo hice sí no sé alguien escribió al grupo de whatsapp permítame ok entonces fui yo mismo el que había puesto la fórmula lo único que en esa en la última tiene que ser si menor o igual a 59 más bien no 69 pero pero si funciona de las dos maneras sí porque si le ponemos si le ponemos 59 aquí tendría que ser 59 correcto ¿por qué? porque aquí dice que debe ser menor o igual de 59 para que le ponga f ¿verdad? entonces le vamos a cambiar aquí a 59 vaya lo único que como les acabo les explicaba ¿verdad? que es donde se dio el debate es que aquí yo estas dos fórmulas hacen lo mismo ¿sí? hacen lo mismo solamente que en la fórmula que yo perdón en la función anidada de sí que yo les entrego dice que si es mayor o igual de 60 que me imprima d pero si no a todo lo demás me le va a poner f ¿sí? a todo lo demás puede ser 39 puede ser 40 puede ser 10 puede ser 5 pero siempre y cuando sea menor de 60 entonces sí cae dentro de la impresión para f en el caso aquí de lo que hizo el compañero este fue José Francisco fue nada más agregarle un un nuevo sí ¿verdad? donde se refleje de que sea menor o igual a 59 ¿verdad? pero funciona si ustedes ven tenemos los mismos valores acá tanto en la calificación como la como lo hice yo como en la calificación como lo hizo el compañero José Francisco ¿verdad? entonces solo que en la primera columna donde lo hice yo estoy obviando o estoy obviando crear más pruebas lógicas ¿verdad? en el caso de José él y agregó una nueva prueba lógica para que validara o se o se confirmara lo que se pide en la tabla de calificación A ¿verdad? pero ambas funciones me van a reflejar lo mismo si ustedes se fijan acá está ¿sí? pongo 10 todas me ponen F las 2 ¿sí? no sé si ahora quedó más claro o hay alguna duda ok José Francisco diga ah solo levantó la mano muy bien yo les traía este ejercicio vean les traigo este ejercicio para que ustedes lo realizaran y lo discutiéramos ¿verdad? pero el ejemplo nos nos ganó bastante lo que es el tiempo se puso bastante interesante sobre esto entonces lo que vamos a hacer acá es calcular la comisión basado en el ingreso mira ¿sí? y la función sí para eso me va a servir voy a mover esto voy a mover un poquito por acá y vamos a decir le vamos a dar el 20% a la persona a la persona si el ingreso que tiene es mayor a 15 mil ¿sí? mayor o igual a 15 mil ustedes digan dólares ¿verdad? lo que ustedes quieran ahí ¿verdad? le vamos a dar el 17.5% si está si lo que tiene de ingreso es mayor mayor o igual de 12 mil 500 y menor o y menor que 15 mil ¿sí? le vamos a pagar el 15% cuando los ingresos sean mayores que 10 mil pero menores que 12 mil 500 luego le vamos a pagar el 12.5% si sus ingresos están entre eh quiero ver 10 mil o aquí creo que hay una vamos a lo vamos a cambiar acá sería entre entre 10 mil menor de 10 mil y mayores de 7 mil vamos a hacer un cambio ahí porque veo que se fue la forma le vamos a pagar un 10% ¿verdad? a los que tengan la siguiente distribución y obviamente le vamos a pagar el 0% a los que tengan menores de 5 mil solamente aquí vamos a hacer un cambio bueno el cambio es 12 mil 10 mil aquí serían 7 mil ahí estamos bien si entonces este se lo voy a mandar eh al grupo de whatsapp para que ustedes lo puedan trabajar pero como lo vamos a hacer si la eh la función es esta que tenemos acá si tenemos acá los ingresos por ingresos ¿verdad? y va a ser porcentaje para dólares ¿sí? si la persona tiene ingresos de 15 mil dólares entonces se le va a aplicar una comisión del 20% si la persona tiene entre 12 mil 500 y menor de 15 mil entonces se le aplica el 17.5% si la persona tiene ingresos entre 10 mil y menor de 12 mil 500 se le aplica el 15% si la persona tiene ingresos entre 7 mil y menor de 10 mil se le aplica el 12.5% y si el ingreso está entre 5 mil y menor de 7 mil se le paga solamente el 10% y todo aquel ingreso menor de 5 mil no se le aplica comisión en este caso ¿verdad? entonces acá esos son los valores que tenemos y esta es la función que vamos a aplicar si ustedes se fijan tengo 1 2 3 4 5 6 criterios ¿cuántos si voy a ocupar? 5 correcto porque al final como lo vimos en el ejemplo anterior en el último si el por defecto sería 0 ¿verdad? si no cumple con todo esto entonces no va a ser ni mayor de 15 mil porque si no entonces entraría aquí y si es menor de 5 mil entra en este espacio entonces ahí se le aplica el 0% y no gana nada ¿sí? ¿estamos? no sé si haya preguntas acá como les digo aquí ya lo tengo resuelto ustedes solamente van a llenar este espacio que está acá el que está en color amarillo es el que van a llenar ustedes muy bien les voy a compartir la fórmula en el chat para que la copien ¿verdad? y luego me comentan ustedes si les funciona o no ¿verdad? les voy a mandar también esta captura al grupo de WhatsApp ¿verdad? se los voy a mandar así ¿vean? así les va a llegar la captura ustedes aquí van a poner lo que es la función y luego arrastran para luego obtener cuánto va a ser de comisión dependiendo de cuánto tuvo de ingreso cada persona no sé si hay alguna duda con el ejercicio solo nos mandaría la captura y nosotros vamos a abrir el documento o sea nosotros vamos a realizar el documento correcto correcto sí y recordarles y recordarles también de que en la plataforma también tienen el ejercicio del video ¿verdad? recuérdense que si tienen alguna duda ya tienen mi correo electrónico ya saben cómo comunicarse conmigo a través del correo electrónico y a través del whatsapp también si tienen alguna duda el ejercicio de de la plataforma es muy sencillo ustedes vean el video y les va a explicar dónde nace eficacia calificación condición y turno ¿sí? ustedes lo rellenan ¿verdad? fácilmente con lo que está ahí recuerden ahí ya están las fórmulas bastaría con que usted solo hiciese el arrastro pero yo lo que le recomiendo ¿verdad? es que tome la fórmula la copie por ahí borre la fórmula del excel y la empiece a escribir usted paso a paso para que usted para que usted entienda ¿verdad? a grosso modo por qué se estructura de esa manera el lo que sería la función ¿sí? y decimos que es una función anidada ¿por qué? porque tiene más de un if perdón más de un si estoy hablando en inglés ahorita ¿sí? entonces no sé si tienen alguna pregunta ¿verdad? este se lo voy a mandar para que ustedes lo trabajen en su computadora ¿verdad? si tienen alguna duda ustedes me lo hacen llegar al whatsapp o al correo y descargan este de la plataforma este ya está hecho en la plataforma solo para que ustedes lo lo descarguen ustedes ven el video y en la parte de abajo se encuentra lo que es el enlace para que descarguen el archivo de excel no sé si hay alguna pregunta no licenciado muy bien recordarles ¿verdad? nuevamente de que en esta ocasión vamos a trabajar en la plataforma el punto 1.3 el 1.4 que es la función anidada que es aquí van a encontrar el video que explica el ejercicio en la parte de abajo se encuentra la función si anidada que es donde usted al darle clic ¿verdad? se le va a abrir una nueva pestaña y se le va a descargar el archivo de excel para que ustedes lo puedan trabajar y recuérdense que una vez que hayan trabajado el 1.3 y el 1.4 pueden entrar a realizar el laboratorio 1.5 y el laboratorio 2 ¿verdad? recuérdense que vamos paso a paso ustedes tienen que dedicarle el suficiente tiempo ¿verdad? yo sé que algunos están en su trabajo pero también los motiva a que ustedes puedan realizar sus prácticas ya que el material es bastante congruente bastante inmediato también es decir de que no se les va a dar tanta vuelta para ver el tema ¿verdad? entonces ahí está el video todo explicado para que ustedes puedan realizar esa práctica ¿verdad? si hay alguna duda pues la despejamos al comenzar la clase del día de mañana pero no sé si en este momento ustedes ya tienen ya ya tendrán alguna duda de lo que estamos de lo que hemos visto el día de hoy no hay ninguna duda por el momento no ok gracias Yesenia gracias ahí el compañero que participó recuérdense que acá no se les evalúa por la participación ¿verdad? pero tratemos la manera ¿verdad? de de participar porque eso ayuda a saber que ustedes están con nosotros ¿verdad? y antes de que nos vayamos igual yo tomo una captura de de la asistencia para que para que quede constatado el número de personas que ingresaron recuerden que se trata de que ustedes eh trasladen sus dudas hacia acá recuerden que si es posible ya para el día de mañana ustedes puedan ya haber iniciado la lectura del punto 1.6 y haber visto el video eh 1.7 ¿sí? para que cuando vengamos acá y veamos el ejemplo que yo les traigo pues sea mucho más fácil para que ustedes puedan asimilar el contenido y la información ¿verdad? eh solamente quería corroborar con el ejercicio del día de ayer no sé quienes ya lo hicieron me levantan la manita por favor voy a dejar de compartir ahorita para checar ok levántenme la manita por favor los que hicieron el ejercicio de ayer tengo 2 4 ok para los que no me escucharon levántenme la manita ahí los que hicieron el ejercicio de ayer ¿verdad? ok 2 4 6 8 9 esto lo hago a manera de saber que ustedes están realizando la práctica vamos voy contabilizando 10 ahorita 11 muy bien y con los que no levantaron la manita este que ha pasado que pasó ahí con el ejercicio veamos un comentario esta no sé si hay alguna cuestión que haya que retroalimentar no tengan pena ¿verdad? recuérdense que es importante que ustedes practiquen ¿verdad? ustedes tienen que ingresar a la plataforma revisar el contenido ¿verdad? hacer el ejercicio el ejemplo que está ahí y pues como en mi caso yo les decía yo les trataré de estar de proporcionar el día jueves un cuadernillo de trabajo para que ustedes lo vayan vayan realizando poco a poco ¿verdad? si ya pueden bajar la mano muchas gracias a los que realizaron la práctica y a los que no pues los motivo ¿verdad? a que puedan realizar la práctica porque recuérdense que el día jueves este ese mismo día tienen que realizar una pequeña evaluación Nancy Karina permítame Nancy como esta no sé si hay alguien de de inglés corporativo en asistencia para que tome datos de Nancy Karina Hernández ¿verdad? que tiene problemas con su usuario que lo tiene bloqueado dice y por eso no ha podido ingresar a la plataforma ok espero que le ayuden lo más pronto posible para que usted se pueda incorporar nuevamente dudas jóvenes damas y caballeros alguna duda con respecto a lo visto el día de hoy recuérdense ¿verdad? va a depender del número de criterios que nosotros querramos evaluar y eso así como vamos a hacer la cantidad de prueba lógica a la hora de crear nuestros if si muy bien gracias Luis Estrada muy bien vaya recuérdense que en este momento nomás que termine la sesión pues yo le voy a hacer llegar al whatsapp la captura del excel del ejercicio que ustedes van a realizar y quedan en espera de cualquier duda a mi cuenta de correo o a el grupo de whatsapp si pueden hacerle al grupo de whatsapp hagan la verdad para que todos si los demás tienen esa misma duda pues se la podamos solventar ¿verdad? y podamos aprovechar al máximo que estamos todos conectados por ahí ¿ok? bueno si no hay más preguntas mayor consulta bueno nos vamos a quedar hasta ahí los invito nuevamente a que se incorporen los que ya tienen acceso a su plataforma ¿verdad? que estén entrando constantemente y realicen sus pruebas recuérdense que hoy ya con este día serían dos pruebas que tendrían que tener ya finalizadas de antemano muchas gracias por su atención y por su asistencia les deseo una feliz tarde gracias igual gracias igual buenas tardes gracias feliz tarde gracias